PENETRA HASTA LO MÁS PROFUNDO DE NUESTRO SER PONIENDO AL DESCUBIERTO LOS MÁS SECRETOS PENSAMIENTOS E INTENCIONES DEJA EN CLARO SI SON BUENOS O MALOS IGLESIA DE CRISTO DE BENECER DE BUSIGALPA PRESENTA Hermano, el enemigo siempre va a querer ponerle una cosita para que usted resbale Pero usted es hijo de Dios, usted está fortalecido por el poder del Espíritu Santo Cristo mora ahí, usted anda con Él, a donde quiera que vayas hijo mío yo voy contigo No tiene nada que temer Y donde ponga tus pies declara lo que es tuyo Y todo lo que toca en tus manos será prosperado porque yo soy tu Dios ¡Ja! ¡Aleluya! ¡Que tiembren! La Biblia, Palabra Viva y Eficaz Hermanos, que Dios les bendiga este día que hizo el Señor, este domingo hermoso, maravilloso Que vamos a poder compartir la común unión entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios Todos reunidos, los miembros de la Iglesia de Cristo de Benecerte BUSIGALPA En un solo cuerpo y un mismo espíritu Que Dios les bendiga Solo cierre sus ojos un momento Padre, estamos aquí En este domingo Primer domingo Del mes y primer domingo del año Queremos celebrarte, Señor, a ti Dándote honor, honra y gloria y poder Porque todo es tuyo, todo es para ti Todo lo que se habla y se diga sea para tu honra y tu gloria Bendice tu pueblo, Señor Que con amor viene a buscarte y a escuchar tu palabra Bendícenlos Sopla aliento de vida en aquellos hospitales donde hay, Señor Gente padeciendo, sufriendo Sopla aliento de vida, reanime sus pulmones Sánase, una palabra tuya estará para sanar Y libra de toda dolencia a tu pueblo En el nombre poderoso de Jesús Que estamos comenzando el año de la recuperación Una recuperación espiritual Y una recuperación económica En todos los medios, Señor Gracias por lo que nos brindas Y nos das por tu amor y tu poder y tu misericordia Hermanos Vamos a hablar un poco esta mañana Que Dios nos permita Sobre Un nuevo comienzo Sobre un nuevo pacto Estamos, hermanos Vamos a comenzar Hablando De un nuevo pacto Todo lo que es viejo Todo lo pasado Me estoy refiriendo a las materias A las cosas A las cosas El tiempo pasa Pero nosotros Hermanos, mis queridos hermanos Seguimos En el compromiso En la fidelidad El saber Que tenemos un Dios todopoderoso Que nos ayuda Que nos permite Avanzar Gracias, Señor Por todo esto El tiempo que nos das Por tu amor Tu poder Y por esa misericordia Tan grande Que tú tienes Y ahí es donde queremos nosotros Mis queridos hermanos Llegar Esta misericordia ¿Qué es la misericordia? Fíjese usted Que Que dice Dice que En el romano En el capítulo 6 Versículo 23 Dicen Que la paga del pecado Es muerte Maladadiva de Dios En vida Eterna Si sabemos nosotros Que la paga del pecado Es muerte Nosotros Estaríamos muertos Completamente Espiritualmente Pero ahí es donde Entra la misericordia De Dios Ahí es donde Entra la misericordia De Dios Las personas Que usualmente Tienen por costumbre Orar Y elevar plegarias A Dios Mencionan bastante Seguido La misericordia Pero ¿Qué es exactamente Eso de la misericordia? Es No No la injusticia O sea La justicia Versus injusticia Eso es Hacer misericordia Hacer justicia Pero la justicia De Dios No es la justicia De los hombres Nosotros estaríamos muertos En delitos y pecados Pero la misericordia Pero la misericordia De Dios Nos alcanza Y nos perdona Entonces Nosotros Comenzando este año El año de la recuperación Queremos hablar También De un nuevo comienzo La necesidad De un nuevo comienzo La necesidad De un nuevo pacto Y esto es Hermanos Lo que nosotros Necesitamos El problema Fíjense bien Lo que vamos a hablar El problema De los israelitas Radicaba En su corazón Su pensamiento Y su actitud No obedecieron A Dios Ni cumplieron Su parte En sus relaciones Con Él Por una razón sencilla Se fueron Cada uno A su imaginación De un malvado corazón De un corazón Malvado Y perverso Dios sin embargo Tenía la solución Un pacto Diferente Nuevo Que corrigiera Ese problema Vemos como Dios Profetizó Que algún día Crearía Un corazón Nuevo Un nuevo corazón En su pueblo Dándole Su espíritu Para que obedeciera Os daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y daré Un corazón de carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis Mis estatutos Y guardaréis Mis preceptos A los que pongáis Por obra Abaitaréis en la tierra De vuestros padres Y vosotros Seréis por pueblo Y yo seré A vosotros Por Dios Eso está En Esequiel 36 28 Ya lo leímos Porque Para ocuparse De la carne Es muerte Pero ocuparse Del espíritu Es vida y paz Por cuanto Por cuanto Los vecinos De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley De Dios Pueden Porque tampoco Pueden sujetarse Y los que Viven Según la carne No pueden Agarrarse O agradar A Dios Mire usted Que 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 tremendo Esto hermano La carne Nosotros El pueblo Dice que El pueblo De Israel No se sujetaban A Dios Y ni podía Sojetarse Tenían un corazón Malvado Y perverso Y lo que Les atraía A ellos Era La carne Eran carnales Completamente Se olvidaron De todo Lo que Dios Les había Dado Hermano Por cuanto Tiempo Dios Lo mantiene A usted Sobre la Fad De la Tierra Si no es A través De su Misericordia Por su Misericordia Estamos aquí Porque somos Pecadores Vivimos Del pecado Hermano Y la Misericordia De Dios Nos aparta Nos anda Cuidando Nos protege Nosotros Necesitamos El Espíritu De Dios Porque Ocuparse De la carne Es muerte Pero Ocuparse Del Espíritu Es vida Y es paz Entonces Si usted Recuerda El Antiguo Testamento Todas Las cosas Que se hacían Hermano Si Agarró A Moisés Para que Lo liberara Lo libertara Y aún así El pueblo Viendo Todas las cosas Que Dios Le estaba En el desierto Aún así Renegaban Eran apóstatas Idólatras Querían hacer Su propio capricho Su propia voluntad Y que diferencia Hay en este tiempo Se dice Se dice Y se dice La palabra De Dios Y no Causa Ningún Efecto Porque Sus corazones Están Dañados Porque Su mente Tiene Pensamiento Completamente Fuera De la palabra De Dios Fuera De los Preceptos De Dios Fuera De las Enseñanzas De Dios Que Dios Quiere Que permanezcamos En Él Y que Guardemos En nuestro corazón Sus preceptos Pero no lo hacemos Entonces Estamos nosotros Mis queridos hermanos Luchando Con la barca amarrada No avanzamos Y eso Nos viene A nosotros A decir Señor Ten piedad Y ten misericordia A nosotros Ya pasó Un año Así pasó Como pasó El 24 de diciembre Al siguiente día Todo se olvida Pasó Esto Vino el año nuevo Hicimos la proclama Pero es que La proclama No solamente Repetir una frase La proclama No solamente Es decir Aquellos dijeron Aquellos dijeron Y nosotros Decimos No Este es un nuevo año 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 de ¿Cómo es el año? La recuperación De la recuperación De la recuperación El año De la recuperación O sea Vamos a recuperar Claro que sí Si el Señor No nos está dando Como un martillo Ni nos está diciendo Vos vas a hacer Que Vos te vas a hacer así Mirar que vos sos malo No No Pero depende De nosotros Si guardamos Los preceptos Del Señor Y los ponemos Por obra Si guardamos Las promesas Si queremos Que las promesas Se incumplan Nosotros Debemos de cumplir La condición Primero Para que la promesa Venga hacia nosotros Es que no es Nomás así Fíjese que Sobre El nuevo pacto Esto lo voy a leer aquí En segunda de crónica 29 10 Ahora pues Yo he determinado Hacer Pacto Con Jehová El Dios de Israel Para que aparte De nosotros El ardor De su ira Porque Vamos a apartar De nosotros El ardor De su ira Porque tiene El ardor De su ira Lista Porque nosotros No obedecemos Porque nos olvidamos Fácilmente De las cosas Que Dios nos da Porque no queremos Agradar a Dios Porque queremos Seguir el mundo Los deleites Y los placeres Del mundo Porque tenemos Un corazón Engañoso Porque nacimos Con raíces de pecado Y lo único Que nos salve Es la misericordia De Dios La misericordia De Dios ¿Qué le parece? La misericordia De Dios La paga Del pecado De muerte En todos los Países del mundo Existen leyes Que han de cumplir En todos Los países Del mundo Existen leyes Que tenemos Que cumplir Aquí en nuestro país Tenemos leyes Que tenemos Que cumplir Y si no cumplimos Las leyes Es penado La persona Le sacan Una multa O puede ir A la cárcel Pues lo mismo Es Dios Dios nos da Los mandamientos Nos da Preceptos Nos tiene Su palabra Viva y eficaz Que es más cortante Y con espada De doble Filo Y que su palabra Dice A los cuatro vientos Nunca pasará Nosotros tenemos Que estar Y saber En nuestra mente Y en nuestro corazón Pedirle a Dios De la misericordia Que tenga Verdaderamente Misericordia De nosotros Que perdone Nuestros pecados Y nuestras ofensas Dice que así Como nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y que no nos Deje caer En tentación Más que nos Aparte De todo mal Hermano Este año Que comienza Yo les había Dicho Y les vuelvo A repetir Ahí con su familia Usted tiene que hacer Eso Un nuevo pacto Mire que dice Edda 10.13 Se lo leo aquí Ahora pues Hagamos pacto Con nuestro Dios Que Despediremos A todas las mujeres Y a los nacidos De ellas Según el consejo De mi Señor Y de los que temen El mandamiento De nuestro Dios Y hágase conforme De la ley Salmo 55 Juntadme Mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Juntadme Mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Pasajes Pasajes Abunda Y abunda en su corazón Eso habla La boca Por eso Cuando se reúnen Cristianos De que hablan De Dios De Cristo De la promesa De la bienaventuranza De los dichosos De los favorecidos Como decía la pastora Favorecidos Del Señor Este año Tenemos que Nosotros Acumular Analizar Hoy voy a comenzar Un año nuevo Un año nuevo Con su familia En su trabajo En su hogar Quitando todas Perezas Quitando todo Aquello Que pueda estorbarle Para que esté Libremente Levantar sus manos Levantar sus manos Hablar y platicar Con el Señor Como un amigo Dejar Todo aquello Que estorbas Hermano Hagamos algo Trate de agradar A Dios Que es nuestro deber Amar al prójimo Agradar a Dios Soportarnos Los unos a los otros Amarnos No andarnos fijándose En pequeñeces Una persona Que Dios Le ha dado Un privilegio Enorme Y que lo echa A la basura Por cosas Que no valen La pena Hermano No es No es lícito Eso Es condenable Bueno Lo primero Lo primero Que hay que tener Es la perspectiva Es que dichos pasajes Tienen que ver Con un contexto En donde estaba vigente El antiguo pacto Condicionado De la ley Pacto Que citamos Nosotros Si hablamos Si hablamos De él Miren que Éxodo 19 5 Aquí lo tengo Eso no lo vamos a leer Ahora pues Si dieres oídos A mi voz Guardarei mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Oiga bien Ahora pues Eso de Éxodo 19 5 Ahora pues Si dieres Oídos A mi voz O sea Si escuchamos La voz De Dios Y donde La ve escuchar Si no está Acostumbrado A oírla Pero hoy tiene La palabra Sea dócil Al poder De Dios Sea dócil Al Espíritu Santo Para que pueda Escuchar la voz De Dios Y guardéis Mis pactos Hay que guardar Los pactos Pero ponerlos Por obra Si usted Lo guarda Lo puede guardar En un cajón Y ahí está Como la Biblia Usted la puede tener La Biblia Pero la puede tener En una gaveta Y de nada La va a servir Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra ¿Qué le parece Mi querido hermano? ¿Qué le parece? Pero es que Tenemos que Escuchar Su voz Y guardar Sus pactos Guardar Todos los mandamientos Sus preceptos Que nos dan Tenemos que Cambiar ¿Usted cuántos años Tiene por pasar Por el mismo camino? Y el viento Levanta el polvo Y se perdió El rastro Pero cuando Pasa por ese camino Y deja huella Pero cuando pasa Por ese camino Y siembra Y da frutos El árbol Que sembró Entonces Lo van a recordar Por sus frutos Y lo van a reconocer Por los frutos Que dé Si da frutos buenos Vamos a decir Este es de Cristo Pero si da frutos malos Con cara de buenos De nada Le va a servir Así que Tenemos Nosotros Que estar Apercibidos Vamos a leer Jeremías 31 31 34 He aquí Que vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice Con sus padres El día Que tomé su mano Para sacarlos De la tierra De Egipto Porque ellos Invalidaron Mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Pero este Es el pacto Que haré Con la casa De Israel Después De aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré A ellos Por Dios Y ellos Me serán Por pueblo Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque perdonaré La maldad De ellos Y no me acordaré Más de su pecado Mire usted Esa es La misericordia De Dios En nosotros Mi querido hermano Que Dios Que viene Conociendo El corazón Del hombre Que es malo Perverso Engañoso Que tiene Pensamientos De maldad Que ha desechado La buena palabra Que se esconde Para que no lo vea Dios Si está en la oscuridad Él lo va a ver Donde quiera que vaya Dios no lo puede mentir Ni engañar Pero tiene misericordia Dice Yo voy a perdonar Sus pecados Y no me voy a volver A acordar de ellos Y va a darle bendiciones Y lo va a transformar Lo va a cambiar Le va a poner un espíritu Le va a poner Un corazón De carne Él va a ser Nuestro Dios Y nosotros Seremos su pueblo Él nos guía Y nos protege ¿Qué andamos buscando? ¿Qué es lo que Estamos esperando? ¿Qué buscamos De Dios Mi hermano? Si sabemos Que somos pecadores Y que si se cumpliera Lo que dice El romano Hermano La paga del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios En vida eterna Y si la paga Del pecado Es muerte Usted todavía Está vivo Pero puede estar Muerto espiritualmente Pero la misericordia De Dios Lo acompaña La misericordia De Dios Está a su alrededor Viendo Cuidando Protegiendo Hermano Hermano ¿Cuánto? Usted mira alrededor Mire las situaciones De un montón De gente Yo le doy Gracias Y lo digo Públicamente Le doy Gracias a Dios Por cada miembro De la iglesia Porque Sigue comiendo Tiene alimento Tiene trabajo Y si no lo tiene Dios se lo va a proporcionar Este es el año De la recuperación Le doy gracias a Dios Por cada familia Por cada hogar Representado Por cada uno De los hijos Por los nietos Por cada persona Que comparte su vida Con usted Porque es el que hace Mandados Por el que le lleva Por el que le paga Por el que lo tiene Trabajando Es Dios Que mueve Todos Los hilos Para que usted No caiga Y si cae Lo levanta Puede caer siete veces Lo levanta Nueve veces Ese es el Dios Que nosotros hablamos Ese es el Dios Que tiene su corazón Ese es el Dios Que predicamos Ese es el Dios Que está En este año Veintiuno Ese es el Dios nuestro Ya lo pasado Pasado No tiene que ver Para atrás Dicen que el que mira Para atrás Lo asustan Así que no se vaya a asustar No esté mirando Para atrás Empiece una nueva vida Ya deje la cama Hombre Deje la maca La cama No le va a llegar Ninguna bendición A menos que esté enfermo Y Dios lo sane Pero la cama Se hizo para recuperar Energía No para estarla Todo el día En la cama O en la maca Hay que buscar Trabajo Que el Señor Lo tiene En la mira Usted es hijo Hombre Miren Vamos a leer Jeremías Treinta y uno Siete Catorce Pongan la atención A esta lectura Porque habrá día En que clamarán Los guardas En el monte De Efraín Levantaos Y subamos A Sion A Jehová Nuestro Dios Porque así Ha dicho Jehová Regocijaos en Jacob Con alegría Y dad voces de júbilo A la cabeza De naciones Haced oír Alabar Y decir Oh Jehová Salva a tu pueblo El remanente de Israel He aquí Yo los hago Volver De la tierra Del norte Y los reuniré De los fines De la tierra Y entre ellos Ciegos y cojos La mujer Que está encinta Y la que dio a luz Juntamente En gran compañía Volverán acá Irán con lloro Más con misericordia Los haré volver Y los haré Andar junto A arroyos de aguas Por camino derecho En el cual No tropezarán Porque soy A Israel Por padre Y Efraín Es mi primogénito Oír palabra De Jehová Oh naciones Y hacerlo saber En las costas Que están lejos Y decir El que me esparció A Israel Lo reunirá Y guardará Como el pastor A su rebaño Porque Jehová redimió A Jacob Lo redimió De mano Del más fuerte Que él Y vendrán Con gritos De gozo En lo alto De Sion Y correrán Al bien De Jehová Al pan Al vino Al aceite Y al ganado De las ovejas Y de las vacas Y su alma Será como huerto De riego Y nunca Más tendrán dolor Entonces la virgen Y la virgen Se alegrará En la danza Los jóvenes Y los viejos Juntamente Y cambiaré Su lloro En gozo Y los consolaré Y los alegraré De su dolor Y el alma Y el alma Del sacerdote Satisfaré Con abundancia Y mi pueblo Será saciado De mi bien Dice Jehová Imagínese usted Cuánto le está ofreciendo El Señor Cuánto Le va a quitar Todo sufrimiento Le va a quitar Todo dolor Toda angustia Todo malestar Lo va a poner En inminencia Lo va a levantar Le va a quitar Todo Aquello que le estorba Cuidará su caminar Hermano Le está Llevando Por un camino De bien ¿Quién es el único Que puede hacer eso? Por un corazón Malvado Y perverso Por una mente Que casi enturienta Que tiene pensamientos Negativos Que dices Querer y amar a Dios Y desprecia Al que tiene enfrente Esa es la realidad Yo no puedo venir A mentirle Hermano Yo no puedo venir A decirle Que todos los que están En el camino de Dios Verdaderamente Estamos con Dios Hay muchos que Que reniegan No les gusta Les estorba Les da cosquillas Se salen Se van Buscan pretextos Para levantarse Porque la palabra De Dios Los confronta Hermano ¿A quién cree usted Que le está haciendo Favor a Dios? ¿No? Al pastor Tampoco A los ancianos Mucho menos ¿No? Es para usted Todo el beneficio Es para usted Todo el beneficio Que Dios Tiene en la mano Para dárselo A usted Personalmente Pero tiene que Abrir su corazón Y este año Que viene Este año Que ya estamos En camino Un nuevo pacto Voy a dejar Todo aquello Voy a ir A reconciliarme Con mi hermano Y cuando regrese De reconciliarse Con su hermano Va a venir Como candelita Miren Derechito Porque se quitó Un peso De encima Su alma Regocija De gozo Porque el Señor Se lo aprobó Ya no voy a seguir Con esos pensamientos Ya no me voy a creer El Rey Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley Eso es Alfredo Jiménez Que decía eso Pero Dios No dice eso Usted quiere Pertenecer Al Reino De Dios Sea justo Busque Busque el Reino De Dios Y su justicia Y todo Lo demás Le va a venir Como consecuencia De haber buscado El Reino De Dios El trabajo El amor Por los hijos El amor Por la esposa Que Dios Le dio El amor Por su trabajo Servir al Señor Con alegría Porque los ángeles Se regocijan Por aquel servidor Que llega A la iglesia A la casa de Dios A servir A sus hermanos Con alegría Con gozo Con júbilo Danzando La edad No es problema Para poder danzar Hermano Aunque se tarde una hora Y da la vuelta Pero usted la está haciendo Son las intenciones Del corazón Lo que mira Dios ¿Qué le parece? Eso Eso es lo que tenemos Que cambiar Esto Reunirme Con mi familia Y decirle Padre Yo quiero un nuevo pacto Contigo Yo voy a cumplir Señor Con mis deberes En la iglesia Pero te pido Que cambies Mi manera De pensar Que cambies Mi caminar Que cambies Mi sentimiento Mi pensamiento Y quítame Señor Ponga un corazón Nuevo Con carne Que sienta Que ame Que pueda Alabar Y glorificarte Que desea Estar En la casa De Jehová Todos los días De su vida Que pueda Alabar Sin pena Que pueda Llegar A tus pies Señor Para encontrar La altura A tus pies A tus pies Te entrego Todo lo que soy Recordemos Que Dios No encontró Ninguna falla En su ley En el antiguo pacto La falla Estaba en el egoísmo Y el pensamiento Reverde De las personas Ahí estaba La falla No en lo del pacto Hermano Sino En los pensamientos En las actitudes En el egoísmo En los rebeldías De las personas La ley de Dios Y sus caminos De vida Siguen siendo Parte fundamental En el nuevo pacto El nuevo pacto Requiere un cambio Verdadero En el corazón Y en la mente Que pueda lograr Solo Mediante el poder Transformador Del Espíritu De Dios Oye Solamente El poder Transformador Del Espíritu De Dios Que cambie su corazón Y lo logre A través del Espíritu Tenemos que hacer eso Este año Y su vida va a cambiar Y aún así El Señor sigue Con su misericordia Son nuevas Cada mañana Perdonándonos Dándonos Un chance Más Para caminar Con Él De la mano Para que sus oraciones Sean escuchadas Ya va a cambiar Su vecino Se va a asustar En este mes de enero Cuando mire el cambio Se va a asustar El vecino Pero no le pare bola Porque está viendo El testimonio Que usted va a hacer Este año Ya no se van a oír Gritos en su casa Ya no se van a oír Que quiebran platos Ya sus hijos Ya no van a andar Miren Caretos Van a estar bien lavaditos Bien peinaditos Estudiando Ya su esposa Ya no va a andar Contando cosas Hermano No Va a haber un cambio Pero usted Tiene que tomar La iniciativa Aquí entre usted Y yo hermano Comience hoy Hoy domingo Con esa santa cena La común unión Un solo cuerpo Un solo espíritu Unidad Las profecías Estuvieron bien claras Vengo por mi amada iglesia Vengo a prepararla Vengo a recogerla Vengo a llevármela ¿Está listo para irse Con el Señor Mi hermano? Este es el día Que hizo el Señor Este domingo A través de la santa cena Usted va a estar En un mismo espíritu Con él El espíritu De Dios El espíritu santo Viene a regenerar A trabajar con su espíritu Dele la oportunidad Cante alabanzas Ore En vez de fijarse En los vasos Fíjese En la misericordia De Dios Que viene para usted Todos los días Nunca ha dejado De comer De vestir De calzar Tiene medicina Compra las medicinas Tiene trabajo Y si no lo tiene Ore Dígale a los ancianos Llame a los ancianos Y dígale Ore porque yo quiero Trabajar Ellos van a orar Y el trabajo va a llegar Pídele al Señor Bonito Se lo voy a repetir Recordemos que Dios No encontró Ninguna falla En su ley En el antiguo pacto La falla estaba En el egoísmo Y en el pensamiento Rebelde De las personas La ley de Dios Y su camino de vida Siguen siendo Parte fundamental Del nuevo pacto El nuevo pacto Requiere un cambio Verdadero En el corazón Y en la mente Que puede lograrse Solo mediante El poder Transformador Del Espíritu De Dios ¿Qué le parece? Mi hermano La gente rebelde Piensa que Son inteligentes Hermano Ahí ese muchacho Es inteligente No le hace caso Al pastor Ni a los ancianos Ese muchacho ¿Cómo hará Con sus padres? ¿O será que Sus padres No saben Nada de él? ¿O tienen miedo Corregirlo? Porque a lo mejor Hasta los puede Amenazar La rebeldía Lo va a llevar A la perdición La rebeldía Lo va a llevar Al asolamiento Apartarse A vivir solo O a juntarse Con otros rebeldes Y entonces Son las autoridades Quien Vienen El derecho De corregir Eso no es ser Inteligente Hombre Cambie De parecer Nunca le lleve La contraria A la palabra De Dios Sea humilde Eso es Lo que está pasando Una vez Un joven Le preguntó A Jesús ¿Qué haré Para tener La vida eterna? Jesús le respondió Si quieres entrar En la vida Guarda los mandamientos Si quieres entrar En la vida Guarda mis mandamientos Obedece mis mandamientos Cambia de actitud En toda relación Hay reglas y normas Que las rigen Las leyes de Dios Eran parte Del antiguo pacto Con la ayuda Del Espíritu Santo Podemos tener Un corazón Capaz de responder De una forma Diferente De la de aquellos Antiguos israelitas Que rechazaron Los caminos De Dios Y se hicieron Rebeldes Y la paga Del pecado De muerte Y en el Antiguo Testamento Se ejecutaba En el Antiguo Testamento Se ejecutaba Inmediato Coré y sus amigos Se rebelaron Contra Moisés Ay este por qué Ay este por qué Y este por qué Y este por qué Y este por qué Y por qué Y por qué no Le rebelaron Le dijeron a Moisés Mira apartate Hacete por un lado Porque la tierra Se va a abrir Y me lo voy a llevar A todos Y la tierra Se va a volver A cerrar Y ahí quedaron Extintos Muertos Para la eternidad Por rebeldes Eso Se hacía Ahora por la misericordia De Dios No perdona Pero no crea Que no va a tener Hermano Si usted anda Fuera De las enseñanzas De Dios Va a tener Dificultades Va a tener Serios problemas Y eso no es Ninguna recomendación Para nadie Hermano Eso es triste Hay que tener Y hay que saber Que tenemos Que apartarnos Mi querido hermano De todas esas cosas Alabado sea El nombre de Jehová Para entender Los pactos bíblicos Es necesario Entender la naturaleza De Dios De la ley De Dios De los preceptos De Dios Permanecer Para siempre Él lo estableció Para que fuéramos Permanentes La idea De un pacto Sin reglas Que defina La relación Simplemente No tiene sentido Un pacto Tiene que tener Normas Y tiene que tener Reglas Y tiene que tener Una reciprocidad Ahí Yo doy Tú das Él da Yo prometo Tú prometes Yo cumplo Pero si no cumplimos Hermano Andamos Completamente Mal Lo que le quiero decir Que este año En que estamos ya Ya tienen que estar Reunidos Con su familia Pensar Esto lo que hice Este año No me sirvió No lo voy a hacer Doblar sus rodillas Y decir Señor Quiero hacer Un pacto contigo Quiero cumplirte Señor Te he fallado Me siento Señor Yo quiero humillarme Ante ti Porque Tú eres mi proveedor Tú nunca te olvidas De mí Y hay veces Que me aparto De ti Voluntariamente Ayúdame Señor Dame fortaleza Esa fortaleza De Abraham Y dame esa fuerza De Sansón Renuévame Pone un corazón Nuevo Una mente Nuevo Pensamiento Nuevo Quiero servirte Gracias Señor Bendito sea Porque cubres A todos Los hijos A todos los miembros A todos los hijos De la iglesia Venecer De Bucigalpa Los cuidas Los proteges Y les das trabajo Haces milagros En ellos Bendito sea Tu nombre Pero ahora Tanto Mejor Ministerio Es el suyo Cuando Es mediador De un mejor Pacto Establecido Sobre mejores Promesas Y podemos Leer Hebreos 8 6 Vamos a ver Que nos dice Hebreos 8 6 Pero ahora Tanto mejor Ministerio Es el suyo Cuanto es Mediador De un mejor Pacto Establecido Sobre mejores Promesas Pero ahora Tanto mejor Ministerio Es el suyo En cuanto Es mediador De un mejor Pacto Establecido Sobre mejores Promesas O sea Usted va a mejorar Sus promesas Pero si usted va A prometer algo Medítelo Primero Porque el señor Le va a agarrar La palabra Y si no le cumple Ya no hay pacto Ya rompió El pacto A mi me dio Enormemente Resultados Servirle Al señor En la iglesia Cuando estaba De servidor Cuando fui Diácono Cuando fui Anciano Le servía Con alegría Con emoción Me gustaba Llegar Bien vestido Y con amor Saludar Y abrazar A mis hermanos Me sentía Honrado Sirviéndole Al rey De reyes Y señor De señores Las recompensas El señor No se queda Ni con un vaso De agua El señor Es el señor Solo hay un señor El señor Jesucristo Es el señor ¿Qué le parece? La principal diferencia Entre el antiguo pacto Y el nuevo pacto Radica en las promesas Que Dios hace El nuevo pacto Es en cierta forma Una expansión Renovación De la promesa Que Dios hizo En el antiguo pacto El antiguo pacto Ofreció principalmente Promesa física Porque son mejores Las promesas Del nuevo pacto Porque El nuevo pacto Incluye las promesas Que Dios Le hizo a Abraham Que fueron La base Del antiguo pacto Pero El énfasis Está En las promesas Que tienen que ver Con la conversión Por medio Del espíritu De Dios Y la vida eterna El señor Le va a dar El señor Quiere bendecirlo Ya lo bendijo Hombre Desde antes De la fundación Del mundo Pero quiere Seguir bendiciéndolo Quiere Tomarlo De la mano Y levantarlo Para que usted Este con el Onde el va a estar Y el se va a poner Un delantal Para servirle A usted Que le parece El Dios Del universo Ayudándole usted Para que pueda viajar Sin que le cueste Ese pasaje Nada Solo es de actitud De voluntades Y cumplir Con las promesas Y hacer vigente El pacto Que está haciendo Y va a estar En el lugar Que él esté Aleluya Entonces Algunos de los requisitos Del antiguo pacto Tales como El sacrificio De animales Y los ritos Del templo Apuntaban Hacia el sacrificio De Jesucristo Quien lo reemplazó Oye Ahora ya Él pasó Por eso Él ya pasó Una vez Para siempre Se entregó Dijo Allá está el pueblo Estos Andan perdidos Los voy a buscar Los voy a encontrar Y los voy a limpiar Los voy a sacar Del camino De la oscuridad Donde habitan Y los voy a pasar A la calle De la luz Porque son míos Me lo regalaron Mi papá Me lo regaló El padre Lo regaló A Cristo A Cristo Y Cristo dice Lo que tú me diste No quiero que ninguno Se pierda Para que tenga La salvación Y la vida eterna Y que estén conmigo En donde yo voy a estar Ahí estarán ellos Qué alegría Yo no sé Yo no sé si usted Se alegra Porque usted Quiere estar allí Pero Hago un acto En su casa No le digo Cuando llegue Porque ahí está En su casa Hago un acto En su casa Cuando termine Y dígale a su amada Vení Chayo Vení oremos Traete a Manuelito José Lito Y a Martincito Aquí oremos Los cinco Vamos a hacer un pacto Ya no los voy a volver A maltratar A mis hijos Sino que voy a trabajar Para ellos Voy a cumplir Como sacerdote Del hogar Y a ti Chayito Ya no te voy a pegar Ya no te voy a A dar chichotes En la cabeza Ni te voy a jalar Las trenzas Mírame que estoy llorando Pero de alegría He decidido Entregar mi vida A Cristo Ser un discípulo De Él Trabajar para ustedes Vivir para ustedes Pero cuando me toque Rendir cuentas A mi nombre Yo feliz responderé Aleluya Chayito Ya no se preocupe Ya no le van a jalar Las trenzas Ya su esposo Está cambiando Ya sus hijos No van a correr De esconderse Si no van a salir A abrazar A su papá A darle un beso ¿Qué le parece? En ese hogar Hasta los pájaros Se van a meter Por la ventana Para cantarle Hermano Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Un nuevo pacto Que grandísimas promesas Hizo Dios En el nuevo pacto Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas Miran Leamos Segunda de Pedro 1 Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Llegaseis A ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Mire lo que dice Pedro Hermano Ponga la atención Lo que dice Pedro 1 4 Segunda de Pedro 1 4 Por medio de las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para quienes son Para usted Y para mí Y para el que las quiera recibir Para que por ellas Llegaseis A seis participantes De la naturaleza La divina Va a tener La doble naturaleza La humana Y la divina Porque así como Cristo resucitó Usted lo va a hacer Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia De la corrupción Que hay en el mundo Por parte De la concupiscencia Que Dios Nos aparte Con Con Cu Vicencia Óyeme usted Que Dios Le tiene grandes Y bellas promesas Usted no se alegra Con esa Bella promesa De Dios Hermano Yo si me alegro Me alegro Bendito Santo 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 El Señor Santo 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 Tres veces Santo Que el Espíritu Santo Con su manto De poder Cubre A cada miembro De la iglesia Toda la congregación De la iglesia Ebedecer Te bucear No la tiene Bajo sus alas Protegidas Siempre habrá alimento Habrá salud Habrá energía Habrá fuerza Habrá fortaleza Habrá paz En ese hogar Habrá tranquilidad Habrá amor Maravilloso Dios es maravilloso Entonces el rey dirá A los de su derecha Venid bendito De mi padre Heredad El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Oigan Entonces el rey Dirá A los de su derecha Venid bendito De mi padre Heredad El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Mateo 25 34 Ahí lo pueden buscar Ahí lo pueden buscar La promesa Más grande Del nuevo pacto Es la vida eterna Bajo el antiguo pacto Las personas No podían recibir Vida eterna Sin embargo Bajo el nuevo pacto El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También Nuestros cuerpos Mortales Por su espíritu Que mora en nosotros Mire usted Que bendito Que bendito es este Romanos 8 11 La promesa Más grande Del nuevo pacto Es la vida eterna Bajo el antiguo pacto Las personas No podían Recibir Vida eterna Sin embargo Bajo el nuevo pacto El que levantó De los muertos A Cristo Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su espíritu Que muere en nosotros Tener el espíritu santo Hace posible Que recibamos El don De la vida eterna Las bendiciones físicas Del antiguo pacto Tales como Prosperidad Y protección No se pueden Comparar Con las bendiciones Increíblemente Mayor De la inmortalidad Que está disponible Del nuevo pacto Para usted Para usted Para usted Para todos Para mí Que le parece La belleza De mi señor La hermosura De mi señor Cuán grande Es el señor Hoy Le quiero adorar Bendito sea Gracias Bien hermanos Vamos a La Santa Cena Hermanos La vamos La vamos A Estamos ya Domingo Por Zoom Lo vamos a hacer Siempre a través De Zoom Y lo vamos a hacer Ya Ya En este momento Solo déjeme orar Antes de De entrar A la Santa Cena Padre Yo quiero darte Gracias Por este nuevo pacto Que están haciendo Nuestros hermanos En sus casas Yo te quiero dar Gracias Por cada uno Desde el más chiquito Desde el nieto Desde el hijo Desde el padre La madre Y todos los parientes Que le darte la gracia Por esa unión familiar Que existe Por esa manera De compartir Y convivir Señor Que siga siendo fuerte Este año Que podamos ser Un solo Un solo cuerpo Un solo espíritu Una común unión Entre ti Y nosotros Que siga protegiéndonos Y guardándonos De todo peligro De toda maldad Cuida de nuestra familia De nuestra casa Sopla aliento de vida Señor Sobre tu pueblo Y que toda esa pandemia Y que toda esa pandemia Y dolores Y todas esas cosas Se vayan Señor Protege a cada uno De tus hijos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Vamos a preparar Para la santa Cena Amén 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 Amén